Carlos Albert es uno de los periodistas más polémicos y frontales que ha tenido nuestro país desde hace muchos años. Un tipo que no le temblaba la voz para decir lo que pensaba, y aun si esto fuera ofensivo, lo pusiera en riesgo a las cadenas en donde trabajaba. Luego de 40 años de trayectoria, desde que José Ramón Fernández lo invitara a formar parte de Inmevisión, ha decidido ponerle fin a su carrera. Es por eso que hoy vamos a despedirlo con sus momentos más salseantes, con ustedes 6 broncas de Carlos Albert. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6, Carlos Albert contra Luis Castillo. Durante uno de los programas de Radio Centro Deportes, Carlos Albert, el Fantasma Suárez y Luis Castillo, estaban teniendo una acalorada plática en donde debatían cuál era la razón del por qué Giovanni Dos Santos no había rendido en el Galaxy. Tanto Carlos como el Fantasma criticaban duramente al mexicano, pues en ninguno de los clubes en los que participó, pudo rendir como se esperaba. Luis defendía en cierto punto a Gio, pero donde detonaría la plática, sería justo cuando Luis le dijo un ya basta a Carlos, cosa que lo hizo enfurecer y salirse de sus casillas. Tanto el Fantasma como la conductora que los acompañaban en la transmisión, simplemente se quedaron callados. Luis, ¿por qué no se ha quedado en ninguno de los 11 equipos en que ha trabajado? ¿Por qué? Nada más dime por qué. ¿Tú crees que los equipos son pendejos? ¿Que los equipos se deshacen de un gran jugador? No, contéstame. ¿Por qué no se ha quedado? Ahora, respóndeme. No, no, no. Respóndeme, dame una. ¿En dónde? ¿En dónde lo has visto borracho? Yo no porque... Yo no porque yo... Ya basta con eso. Yo no, 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 ya basta, no, Luis. Quítate de la boca y ya basta, por favor. Vamos a platicar con mucho gusto, pero si tú me pones un ya basta, te vas al carajo. O me voy yo. Vamos a platicar y vamos a discutir, pero no me pongas el ya basta. No eres nadie para ponerme un ya basta en este programa. Te lo digo abiertamente. No me vuelvas a decir ya basta porque te mando a la chingada otra vez. ¿Quieres platicar? Platicamos, pero nada de ya basta. ¿Ok? Nada de ya basta. Vamos a platicarlo. Aquella pelea fue por teléfono y tarde o temprano se tendrían que ver en persona el Ciseblo del tema. Siempre he procurado mantenerme en mi lugar. Que la gente sepa que nosotros entre nosotros ya hablamos, lo arreglamos y que espero que no se vuelva a repetir. Y bueno, tal vez mentada de madre no se repitió, pero sí que discusiones entre ambos no faltaron mientras coincidieron en diferentes programas. Pueblerinas que hay en toda la república. Ya no hay, Carlos, Carlos. Ok, está perfecto ya. Entiendo, puede ser en tu época. Se acabó. O ya no. Se acabó. No quiero discutir contigo una estupidez, Luis, perdóname. Pero para mí la vida humana cuenta mucho. Ya no estás en Chapultepec, pollo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, Luis, Luis. No todos los pinches días del año tienes que buscar a huevo una confrontación. Yo nada más te voy a pedir que no te dirijas a mí con ese lenguaje. No, pues sí, sabes qué, pues tú, sabes qué, saca el cerebro, saca el cerebro, saca el cerebro y úsalo, saca el cerebro y úsalo. No se trata de generar polémica a lo estúpido como lo estás haciendo. Bájale, Luisito, bájale. Bueno, nada más, Carlos. Bájale, bájale, Luisito, bájale, bájale. Lávate los oídos. No, 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 perdón, Carlos. Estamos todos de acuerdo. O sea, tenemos que estar de acuerdo con tu negatividad. Pero tú todo eres el hombre que puede pontificar en el periodismo de México, discúlpame. ¿Con cuál, Luisito? ¿Con cuál? Lávate los oídos. Estamos los seis en la misma. ¿A qué te refieres? ¿Qué le reclamas al pollo si estamos diciendo lo mismo que tú? No seas tonto. Utiliza el cerebro. Si alguien va a extrañar a Carlos Albert, sin duda, ese va a ser Luis Castillo. Número 5. Carlos Albert contra el ruso Brailovski. Y el ruso es uno de esos personajes que consiguieron trascender de las canchas a los medios de comunicación. Pues desde su integración a espacios como ESPN y Fox Sport, se ganó el cariño de la audiencia por su forma de analizar las cosas y su sentido del humor. Siendo un tipo profesional y directo. ¿Sí, el ruso Brailovski? ¿Qué? ¿Mirarte o tú? Habrá que preguntar a tu hermano si me... No, depende si me va a dejar dormir o no. Ya empezamos, ya empezamos. Tendrá que ver con eso. Anteriormente, tanto Ruso como Carlos llegaron a compartir espacio juntos en su estancia con ESPN. Y su trato por lo general, mientras coincidieron, siempre fue cordial. Pero ¿cómo no le va a salir lo bueno si él es un buen tipo? Entonces, ¿cómo le va a salir solamente lo bueno en este momento? Seguro. Lo malo es que José no nunca se entero. Pero mucho de lo que nos tocó trabajar contigo hace tiempo y ahora lo sabemos. Poco después, mientras se tenía un debate sobre la Federación Mexicana, en donde Carlos daba su punto de vista atacando con todos los federativos, el ruso se le ocurrió bostezar mientras Carlos hablaba. Algo que no le pareció al fúrico periodista, que le recriminó tal acto, diciéndole que era una falta de respeto. ¿Sabes qué? Perdóname, aunque bosteces, discúlpame, Daniel, pero es algo que tengo que decir porque es mi punto de vista. ¿Qué tiene que ver lo del bostezo? Bueno, me parece que es una falta de educación que estoy hablando, bosteces. Porque si no te interesa el tema, bueno, no lo tocamos. ¿A quién no le interesa el tema? Bueno, bueno, es una falta de respeto que estés bostezando. Todo esto se extendió hasta llegar al punto donde el ruso le pidió que sí tenía tantos pantalones para enfrentarlo a él, por un simple bostezo, debería tener los pantalones para decirle de frente las cosas a otras personas, de las cuales se quejaba fuera del aire y a sus espaldas. Cuando estoy tratando de explicar. Cuando no agarrás, en vez de ser tan hombre como sos, agarrás y decís las cosas que tenés que decir a la gente que le tenés que decir en los momentos que le tenés que decir. Te estoy diciendo... Y no ahora porque te... No, pero esto es un bostezo. Sí. Hablar con otro tipo de gente por cosas que dijiste antes de que vengan aquí. Con quién, con quién. En vez de andar diciendo cosas ahora con el bostezo mío. ¿Qué te refieres a José Ramón? Número 4, Carlos Albert contra Jorge Vergara. Otro hombre que no tenía miedo de decir lo que pensaba y sin filtros, era el dueño de Chivas. Jorge Vergara, aquel hombre que revivió a unas Chivas al borde de la quiebra, con una asociación dispuesta a transferir y recibir jugadores de América. Vergara, para bien o para mal, salvó al rebaño del fondo. Pero para Carlos Albert, Jorge fue uno de los principales responsables de que Chivas estuviera en problemas de descenso por allá del 2014. En una entrevista que tuvieron en el programa Reacción en Cadena, Carlos no dudó en hacerle saber su pensar al empresario en un programa completamente en vivo. Y sin que sus opiniones personales fueran tema central, el periodista quiso sacar de su ronco pecho lo que traía guardado desde hace tiempo. Yo le quiero decir públicamente mi punto de vista hacia Vergara porque lo he sostenido y lo creo firmemente. Creo que el principal obstáculo para que Chivas mejore se llama Jorge Vergara. Ha tomado para mi gusto las peores decisiones de un equipo que ha ido de más a menos durante tantos y tantos años lo que pienso. Eso es lo que pienso de usted. Creo que es el principal responsable de lo que pasa en Chivas. Luego de hacerle saber su punto de vista, Vergara respondió diciéndole que le agradecía que le expresara su sentir, pero que no tenía ningún peso sobre él, pues no lo respetaba por su falta de moral. Algo que hizo enojar a Carlos. Sin embargo, te lo digo muy sinceramente, tu opinión no tiene mucho peso específico tampoco en mí porque no respeto mucho tu valor moral. Entonces, la verdad es que tú no arriesgas el dinero que yo arriesgo, ni arriesgas el prestigio que yo arriesgo, ni tomas las decisiones que yo tomo. Dices que no estás en mis zapatos como para juzgarme de esa manera, ni tienes el valor moral para juzgarme de esa manera. Las cosas a partir de aquí se pusieron algo tensas. Vergara le contestó que a diferencia de él, nunca lo han acusado de corrupción. Esto porque mientras fue director general de deporte en el Distrito Federal, fue acusado e inhabilitado por irregularidades en una de las obras que dejó una deuda de 5 millones de pesos, además de otras faltas como delegar un evento a una asociación sin tener la facultad para hacerlo, y no haber entregado los automóviles como premio de dicho evento, fue inhabilitado 25 años para desempeñar cargos públicos. Sin duda, una fibra muy sensible para el periodista, y Vergara no dudó en ponerle sal a la herida. Y lo ha demostrado una y otra y otra vez con sus mentiras. A mí nunca me han acusado públicamente, ni me han prescribido de ser funcionero público por el corrupto, a ti sí. Es usted un mitómano, digo, por esencia, de esencia. Disculpe, pero a ti sí te han hecho ese proceso, así es que moralmente no tienen nada que decir. Se equivoca, señor, se equivoca, está usted equivocado. No hable de lo que no sepa. Y si está usted seguro... Tú tampoco hables de lo que no sabes. Pues cómo no, si de algo sé es fútbol, señor. Tengo 50 años en esto. Bueno, ándale, pues. Bueno, Jorge, muchas gracias. De verdad, yo sí te agradezco a la llamada y que frontalmente podamos platicar. Por lo que se puede ver en esta entrevista, Carlos Albert no salió bien librado, pues no se esperaba aquella revirada y no le quedó de otra que aguantarse el coraje. Uy, Carlos, nos piste nerviosos, Carlos. Regresamos. La etapa de Juan Carlos Osorio como director técnico de la selección mexicana fue una de las que divisó a todo el medio deportivo mexicano, pues mientras unos aplaudían su metodología de rotación, otros criticaban su falta de estilo de juego. Carlos, en su postura radical, vaya que cuestionó al colombiano, teniendo una fuerte discusión con Enrique Beas en la mesa de análisis, en donde se criticaba que Osorio llamara a los jóvenes de la selección alemana como hombres de experiencia y por ello pudiera excusarse ante una posible derrota, algo que a Carlos le parecía una falta de respeto. Pero las cosas se comenzaron a poner calientes cuando Enrique comenzó a decir que Osorio era lo que le faltaba al fútbol mexicano, algo que a Carlos, por supuesto, no le pareció para nada. El debate siguió por varios minutos, pero lo que provocó la explosión y rabieta de Albert fue que Beas le recordó la etapa de los llamados ratones verdes. Si eres tú, porque no puedes tú como profesional ignorar esa parte e insultar a la tonta para bajar. No, pero a ver, ¿quién le puso ratones verdes? No fui yo, ¿eh? No. Pero lo estás utilizando, lo estás utilizando. Y no lo jugó en medio durante 25, 30 años. Pues todos los que lo usaron son unos pendejos, incluyendo tú en este momento. Perdóname, yo fui parte de esa generación y no te dejo que me digas ratón. Yo me rompí la madre con la selección, tengo una medalla de oro y no permito que me digas ratón. Me rompí la madre como profesional, como profesional. En cada juego no soy ningún ratón, así es que no vengas a mi payasadas. No seas ratonero. Tú eres el que eres ratonero. Carlos, así se le mencionaba. El coraje y berrinche fue tendencia en su momento, y claro que ratones verdes fue parte de Twitter durante un tiempo, convirtiéndose más en un objeto de burla. Pues todos los que lo usaron son unos pendejos, incluyendo tú en este momento. Pues sabes qué, eso es lo que pasa cuando traes el pañal lleno y tienes que entrar al aire a hablar, te pones de pala. Y si te suelto, cálmese, se le va a salir la dentadura, se le va a parar el marcapazo, se le va a desbordar el cómodo. ¡Contrólese! Número 2. Carlos Albert contra Ricardo Lavolpe. Uno de los enfrentamientos más recordados e inclusive marcado como hecho histórico en el Canal 40, Ricardo Lavolpe fue invitado. Luego de recibir ataque tras ataque por Carlos, durante su etapa como seleccionador mexicano. En 2003, tendríamos una de las entrevistas más esperadas de ese momento, donde ninguno se quedaría callado y externaron su pensar. No va a ser una plática cómoda, tenemos muchas diferencias. Obviamente el primer punto lo ganas tú en una hipotética discusión, porque el estar aquí simplemente ya implica tu deseo de declarar cosas. La plática inició tranquila, si es que cabe esa palabra, pues desde un inicio se dieron con todo, donde Carlos recriminaba que Lavolpe se quejara de cómo se maneja el fútbol mexicano al decir que era una liga corrupta, en donde se vende demasiado aire para lo que realmente es la selección mexicana, y también le recriminó que siempre señalaba a los periodistas. A partir de aquí, las cosas se fueron poniendo cada vez mejor, luego se fue cuestionando que Lavolpe se la pasaba criticando que México no tenía talento en ese momento, donde le tocó ser seleccionador, pues las figuras como García Aspe, Sague, Luis García y demás ya habían quedado en el pasado, a lo que Carlos le decía que de ser así, cuál era el caso de haber aceptado el puesto. El tema del tri quedó de lado, las cosas se tomaron personales y comenzaron a restregarse sus logros, cuando ese no era ni siquiera el tema central, Albert había llevado la discusión a un lugar sin sentido. Fue en esta candente plática en donde salió una de las icónicas frases de Lavolpe, luego de que Carlos le cuestionara si México iba a calificar el mundial. Curioso, el tiempo le dio la razón, y esa clasificación se logró sin problemas. Eso, vamos a calificar, vamos a calificar, no tengo ninguna duda, paso primero o segundo lugar así, caminando. La paciencia de Lavolpe terminó cuando Carlos le decía que mal barato la selección, pero entrando en una contradicción, pidiéndoles a llevar un proceso en el tri, pero al mismo tiempo recriminando que grandes leyendas, aún activas en ese momento, no fueran llamadas. Lavolpe le mató sus recriminaciones de forma categórica, y se fue del estudio dejando la entrevista inconclusa. Número 1. Insultos a varios que se lo toparon. La mejor forma de cerrar esto, es con un compilado de insultos que el periodista escupió en diferentes ocasiones a diferentes personalidades, provocándole en algunos momentos incluso despidos como cuando no tuvo reparo en meterse en el tema político. Y sobre todo que creo que la televisora que pasaba el juego tenía la posibilidad muy clara de cambiar el horario del partido y no lo hizo. Entonces, pues fue una convicción de ciudadano, ¿no? A mí lo que me comentaron es exactamente lo que escribí. El jefe de mi jefe me habló de Estados Unidos y me dijo, Carlos, lastimaste, molestaste con tus twitters, invitando a la gente a oír el debate y no el fútbol, a mucha gente dentro y fuera de la empresa. Por favor, no te presentes el domingo a trabajar en lo que tomamos una decisión definitiva. También le costó enfrentamientos personales, como con Juan Carlos Osorio. Él iba bajando del Palomar a la conferencia de prensa y yo iba saliendo de la conferencia de prensa y de repente venía con sus cuatro guaruras y me ve y sin saludar a mi nombre me dice, es que yo lo que le digo, le quiero decir a usted que me critica, que yo hablo por la selección, yo lo que quiero es por la selección de México, no soy yo el importante, lo importante de la selección, con un tufo alcohol, pero ¿qué te puedo decir? No me digas, ¿en serio? Sí, de veras, en serio. Entonces le dije, cuando quiera platicamos, señor Osorio. Y no me ha dejado hablar, y ya que acabó de echarme su perolata, la Ruiz se fue. O sea, no me dio chance ni de saludarlo. Obviamente que también tuvo su enfrentamiento con Don Polémicas, David Faitelson. Y eso es lo que me preocupa, y sí, David, por eso estamos como estamos, por ese tipo de situaciones que son la ley de la selva, el pez grande se come el pez chico, yo no acepto eso, no puedo aplaudir eso. Incluso sus insultos fueron internacionales, pues en esta ocasión, si estamos con él, fue el día en que los presentadores argentinos ningunieron al fútbol mexicano, e incluso se metieron con la cultura. Él piensa que la chilindrina es México, pues pobre pendejo, ¿no? Digo, se necesita, México es mucho más, mucho más que eso, México afortunadamente tiene grandes comediantes como la chilindrina, pero es mucho más que eso. Si él adora a la chilindrina, pues yo a la concha de su madre. Son dos panes muy buenos, son dos panes muy buenos. Dice la gente que aplaude aquí, aplaude al Alberto. Obvio que tuvo para repartir. Una cosa es decir, con todo el respeto que me merece Tigres, creo que ta ta ta, a decir, Tigres no lo conoce nadie, que se vaya a la chingada, por favor. Pero no puedes decir con ese pinche tonito de argentino, pedante, Tigres no lo conoce nadie, que se vaya a la chingada, hombre, por favor. Bueno, al parecer nadie de sus compañeros en los diferentes programas en los que estuvo se le fue vivo. Todos tuvieron sus diferencias con Albert, hasta el cheliz. Depende mucho de ti que lo desahoguemos o aquí en vivo, como tú digas. Vaya, quiero ponerme en ese plano para que tú te sientas tranquilo en el sentido de que no soy un hombre que doy golpes por atrás y después cuando llega la persona criticada como si no pasara nada, ¿no? No, digo, no tenemos por qué coincidir en todo y pues ahí está, ¿no? Mis opiniones han sido fuertes porque soy una persona temperamental. No, pero se lo agradezco, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y se lo, ahorita le digo, yo pensé que cuando entré aquí al camerino que estábamos reunidos algo me iba a decir y no, no me dijo nada y me lo dice aquí en vivo. Carlos Albert ya se retiró, sin duda el tema del salseo lo va a extrañar mucho. Que si él cree que esto es muy sencillo, pues que platique conmigo, a mí me han corrido de tres lugares precisamente porque nunca me he sentado en mi zona de confort a decir pendejadas nada más. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y llénete a la secta voceriana 3.0, comparte este video y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Gracias!